Saludándolo cordialmente, profesor, damos inicio al laboratorio 3 referente al sistema endocrino. Los objetivos de este práctico son comprender cómo la TSH y el propicio uracilo incluyen en el metabolismo, reconocer que la falta de hipofisis y tiroides afectan el metabolismo y observar las diferencias que se dan entre los diferentes procedimientos. En este caso, para este laboratorio se utilizó el cálculo de metabolismo basal, para el cual se requirió los milímetros de oxígeno por hora, para el cual se utilizó la siguiente conversión, que es milímetros de oxígeno consumido en un minuto por 60 minutos dividido en una hora, para que nos dé los milímetros por hora. Eso dividido en el peso en kilogramos del ratón utilizado, lo cual nos dará el metabolismo basal. ¿Y qué es la TSH? La hormona estimuladora de la tiroides o TSH promueve la síntesis y secreción de la hormona T3 y T4 en la tiroides. Es parte del eje hipotálamo-hipofisis tiroides, ilustrado en la imagen, y la RH estimula la liberación de la TSH de la hipófisis anterior, siendo una hormona que depende de otra hormona. Procedimiento número uno. En este caso se inyectó con TSH a un ratón normal. En este caso se ve que el metabolismo de la rata aumenta al momento de inyectar TSH, puesto que esta hormona es un estimulante de la tiroides, por lo que al aumentar su concentración hará que se active la tiroides, incrementando T3 y T4, responsables de la metabolización del organismo. Y es por eso que se aprecia una diferencia con la metabolización sin TSH. En el procedimiento dos se le inyectó TSH al ratón tiroides y atomizado, obteniendo un metabolismo basal de 1.537 mililitros de oxígeno partido en kilogramos por hora. En este caso el metabolismo de la rata no se ve afectado, esto debido a que la rata no tiene tiroides en el cual pueda actuar la hormona TSH. En el procedimiento número tres se inyectó TSH al ratón hipox y se obtuvo que su metabolismo basal fue de 1.733,8 mililitros de oxígeno entre kilogramos por hora, mientras que el metabolismo basal sin TSH fue de 1.512. Esto se debe a que la TSH estimula la tiroides, por lo cual aumentará el metabolismo. A modo de resumen, una vez inyectó TSH a la rata normal, tal como se vio anteriormente, se observó que su metabolismo basal aumentó en comparación a la rata normal, sin esta hormona. Lo mismo ocurrió con la rata hipox, sin embargo, la rata tiroidectomizada se mantuvo igual en cuanto a su metabolismo, ya que se le extrajo la tiroides. El control de las concentraciones de TSH al senador de hormona es muy importante para mantener la amistad. Cuando los valores de esta hormona son muy bajos o altos, se pueden producir patologías como la son el hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Qué es el propiltiobrasilo? El propiltiobrasilo es un medicamento el cual se utiliza para el tratamiento del hipertiroidismo, condición la cual provoca una sobreproducción de la hormona tiroxina, la que actúa como acelerante del metabolismo. Esta actúa contrarrestando esta producción no deseada, la cual puede derivar en efectos como la pérdida de peso involuntaria, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. En el procedimiento número uno de propiltiobrasilo, constaba en inyectar una rata con propiltiobrasilo en condiciones normales. El metabolismo que se obtuvo fue de 1512 mililitros de oxígeno entre kilogramos por hora, a comparación del metabolismo inicial, que era de 1704. La rata presentó una disminución de su metabolismo basal producto de la inyección del fármaco. Procedimiento dos. Se le inyecta propiltiobrasilo a un ratón tirodectomizado y se compara su metabolismo basal con el metabolismo basal del ratón sin la inyección. Se puede evidenciar que el metabolismo del ratón sin tiroides que se inyectó propiltiobrasilo no vario significativamente con respecto al ratón sin tiroides que no se le inyectó este inhibidor de eroxina, ya que el ratón al no poseer tiroides no tiene la capacidad de secretar esta hormona, por lo que este inhibidor de la producción de esta no tiene efectos significativos. En el procedimiento tres, se inyectó con propil yuracilo a un ratón sin hipófisis, donde se puede apreciar que el propil yuracilo no tiene efectos sobre el metabolismo basal, puesto que al no poseer hipófisis no se estimula la tiroides, lo que genera como consecuencia que no haya secreción de tiroides, por lo que el fármaco no podrá actuar sobre esta hormona. Cuando realizamos el experimento con los tres tipos de ratas, logramos identificar que el propil yuracilo no significó mayor cambio en los metabolismo de las ratas sin tiroides ni hipófisis. Esto lo podemos atribuir a que al no tener estos órganos, no tenemos la producción de hormona a inhibir. Esto se traduce en que las ratas tiroidectomizadas e hipo tengan un metabolismo basal relativamente igual al de la rata normal. Finalmente, se puede decir que el sistema endocrino es vital para el proceso metabólico de nuestro organismo y si faltara o se atrofiara la hipófisis o tiroides, podría tener consecuencias a nivel metabólico. Así también, los fármacos pueden influir al momento de controlar la metabolización de este sistema.